Por lasierra.com, Televisión. Estamos con Anka del restaurante Plaza. Hola, buenos días Anka. Hola, buenos días. ¿Qué menú ofrecéis en las jornadas gastronómicas del Escorial? Pues mira, vamos a ofrecer unas alcachofas con almejas. Unas setas a la campesina, como ya es la temporada de que vais a hacer las setas. Y luego ofrecemos una ternera en salsa con tibal de foie y mero en salsa de mejillones. Luego tenéis un delicioso postre, que es flan de coco, con mousse de fresa o crepes con chocolate fundido. ¿Todo esto por un precio de? De 16 euros, si va incluido. Bueno, vale, pan o postre, vamos, y luego la bebida. Fenomenal. Bueno, pues os esperamos en las jornadas gastronómicas del Escorial. Pues yo también os espero aquí. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.